Les volvemos a abrir las puertas de par en par de este O2 Arena de Praga para asistir a la que va a ser segunda sesión vespertina de estos campeonatos de Europa indoor de atletismo. Tenemos en esta sesión un total de nueve españoles, algunos, Gerardo, buenas tardes, implicados en finales más que importantes. Sí, buenas tardes, la final de peso con Borja Vivas y la final de longitud con Jean-Marie Okutu y además atletas también que están en semifinales como la ballista Josef Inonia, los cuatro centristas Samuel García e Indira Terrero. También veremos la calificación de la altura con la gran capitana del equipo español, Ruth Beitia, y veremos a nuestros tres representantes en 3.000, a Carlos Alonso, a Jesús España y a Adel Mechal. Que también lo hizo en esos campeonatos de España de Antequera, recuerden que esta sesión va a terminar más o menos a las 7 de la tarde y no se la pueden perder ya que se van a dirimir los primeros títulos continentales aquí con motivo de estos 33º campeonatos de Europa de atletismo. Y arrancaremos con las dos semis de los 60 ballas femeninos en los que la española de origen nigeriano Josef Inonia, Gerardo, se planta con el quinto mejor tiempo. Opciones hay y muchas. Sí, compite en la segunda serie, acredita una marca este año de 8-0-1, en su serie solo hay tres atletas con mejor marca que ella, clasifican cuatro para la final, cuatro de cada semifinal. Y bueno, en principio tiene todas las opciones del mundo para colarse en la final. Además, Josef Inonia por marcas personales tiene 7'84 y es la mejor marca de todas las participantes en esta segunda serie semifinal. Y un argumento creo que también importante que apuntar es que en la primera serie, que va a arrancar en apenas dos minutos y medio, van a competir las tres primeras del ranking continental. La bilorrusa Alina Talay, la belga Elin Bernings y la británica Hatton, con lo cual se despeja un poquito de forma teórica el panorama para la española, Gerardo. Claro, porque son las atletas que han bajado bien de 8 segundos y en principio esta primera serie de semifinal de 60 metros vallas es la más dura de las dos. A ver, yo estoy convencido de que Josef Inonia vale menos de 8'01. Por lo tanto, no hay que descartar que el atleta que entrena en Valencia con Rafa Blanquer llegue a la final y además con unas cifras por debajo de los ocho segundos. En Valencia, de hecho, cuando se proclamó campeona de España, hace apenas un par de semanas, acabó marcando un tiempo de 8'01. Evidentemente es una primera puesta en escena interesante por parte de Josef Inonia, que además va a correr por la calle 3, una de las calles centrales. Sí, Inonia brilló especialmente en el campeonato de España, derrotando a Caridad Jerez, que también hizo una gran marca, 8'15. Caridad se quedó este año, perdón, esta mañana en las series con 8'20. Un buen registro. Bueno, pues aquí tenemos a las participantes en la primera serie eliminatoria. La polaca, Karolina Kolecek, este año 8'07. A su derecha va a estar la eslovena, Marina Tomic, con 8'09. Tiempo en la calificación de esta mañana. A su lado, la belga, Elin Berings, Gerardo. Una de las favoritas, 7'95 este año. Campeona de Europa Indoor en Turín, en 2009, en esta disciplina, en esta carrera. La noruega, también a tener en cuenta, Isabel Pedersen. Pues sí, porque tiene 8'02 en la calificación, 8'07, como ven ahí. A su derecha, la bielorrusa Alina Talay, la líder del año, con 7 segundos y 88 centésimas esta mañana corrido en 8'04. Sí, ahora seguro que va a estar por debajo de 8 segundos. Y a continuación, la británica Lucy Hatton, que va a ser la sexta en ser presentada. Aquí la pueden ver. Sí, otra atleta que corre por debajo de los 8 segundos. Además, lo hizo en las semifinales. Llegó al campeonato con 8'03, de mejor marca. La hemos presentado. Y ahora el turno para la rusa, Nina Morozova. Va a correr por la calle 7, con ese tiempo de 8'12, a 6 centésimas de segundo, de su mejor marca personal. Y cerrando, Gerardo, la croata, Andrea Iván Cevich. Otra atleta que podría estar en la final. Digamos que aquí hay 5 atletas muy superiores, con mejores marcas que las otras 3 competidoras. Pasan a la final, en cada semi, únicamente las 4 mejores clasificadas, las 4 primeras. Exactamente. 4 y 4, 8, que ocuparán las calles centrales de la pista del O2 de Praga. La final que se va a disputar a las 18 y 35, una de las últimas finales de la jornada. Kolechek, Tomic, Berings, Pedersen, Talay, Hatton, Morozova e Iván Cevich. Favorita por la calle 5, la bielorrusa, Alina Talay. Bronce, en los mundiales indoor del año 2012. Es su mejor palmarés en competiciones bajo techo. Calle 5, Alina Talay. Arrancan a la par, casi todas. Gustando mucho esos saltos, va a ser una final, una semi muy igualada. Se va a imponer Talay, ahí lo pueden ver por la calle 5, 7, 88. Igualando su mejor marca y dejándose ir en los últimos metros. Gusto Atleta está invicta este año. Sí, señor. Sería una auténtica sorpresa que no gana. Además, como bien apuntaba Gerardo, este año la bielorrusa Alina Talay ha mejorado o igualado en tres ocasiones su mejor marca personal, pasando de 8,02 a 7,88. Marca que acaba también de conseguir ahora. Sí, sí, es una 7,89 finalmente, me ha costado una centésima más, pero los metros finales, una vez pasada la última valla, ahora lo vamos a ver, nos ha hecho súper relajada, sin apretar a tope. Eso indica que está para hacer otra vez marca personal. De hecho, Gerardo, en las competiciones en las que ha tomado parte la bielorrusa, Alina Talay, en este 2015, únicamente ha sido derrotada en los Malmo Games, donde acabó siendo segundo el resto, lo ha ganado de prácticamente una atacada. Sí, sí, sí. Ganando en Viena, en Dusseldorf, en Moscú, en Lins, en Viena y en el campeonato de Bielorrusia. Sí, pues no tenía yo contabilizada esa derrota en los Malmo Games. Pensé que llegaba invicta. En cualquier caso, Carrerón de la bielorrusa. Sí, por supuesto. Y ha plantificado aquí sus credenciales claramente ganadoras de cara a la final de las 18.35. ¿Y cómo debería correr Josefinonia? Ahora, a por todas, evidentemente, intentando... ...es de 1.96, 1.97, una final también muy esperada y muy igualada. Pero bueno, aparte de las marcas previas, luego también hay que saber comportarse en la alta competición. Y ahí Ruth Bate ya es una auténtica maestra. De hecho, ha ganado los tres últimos campeonatos en Europa disputados. Exacto. Ahí pueden ver esos registros. Récord nacional de Croacia para Andrea Iváncevic. Cuarta, que además se mete en la final. Fuera Berings, Morozova, Kolechek y Tomic en una primera semi bastante rápida. Sí, bueno, a las cuatro por debajo de los ocho segundos. Se empieza a tener cuerpo esta final de 60 metros vallas. Hablábamos de esa calificación de la altura. Por cierto, que la polaca Camila Likwinkov también está protagonizando una temporada invernal impecable, inmaculada. Ha sido, de hecho, Gerardo, la única saltadora en superar los dos metros en relación al resto de rivales continentales. Y, de hecho, consiguiendo, evidentemente, ese récord nacional en los campeonatos de Polonia en Turón hace apenas un par de semanas, el pasado 23 de febrero. Una marca muy importante, dos metros y dos centímetros. Que, bueno, evidentemente le dan la oreola de favorita. Vamos ya a presentar a las integrantes de la segunda semi de los 60 vallas femeninos. Vamos, empezando con la italiana Giulia Penella, 8-0-8, en esta temporada como mejor marca personal. Sí, bueno, yo creo que no cuenta mucho para meterse entre las cuatro mejores. La holandesa Nadine Wieser, esta mañana 8-12. Sí, tiene 8-0-8 la mejor marca realizada este año. Y Josef Inonia, que lo hemos dicho antes, se planta en la semi con el quinto mejor tiempo de las dos semifinales con 8-0-4. Sí, del 8-0-1 de plus marca este año, 7-84 de plus marca personal. La alemana Cindy Roleder va a correr por la calle 4. Una de las atletas que ha bajado de 8 segundos, 7-99. Bronce en Zurich en 2014, al aire libre. Esta es la ucraniana Hanna Plotitschina. También por debajo de los 8 segundos, también 7-99 este año. A su derecha la británica Serita Solomon, este año ha corrido en 8-0-3, aquí la pueden ver. Sí, 8-0-3 que lo hizo en la calificación. Exacto. Con las buenas sensaciones para la británica. La campeona indoor de Gran Bretaña hace poquitas fechas también. Esta es la finlandesa Noorolata Netsiri. En principio es la que mejor marca tiene del año de todas las participantes, con 7-98. Y cerrando por la calle 8, la suiza Noemis Baren. Aparenta que es la letra que aparentemente no tiene pocas opciones, tiene la peor marca de todas. Es decir, por la calle 1 y por la calle 8, las teóricamente rivales más débiles de Josefina Onia, que va a correr por una calle interesante, la calle 3. La española buscando la clasificación al meterse sí o sí entre las cuatro primeras de esta segunda semifinal que arranca en apenas unos pocos segundos. Tres, cuatro, cinco y siete. Para mí son las calles más importantes de esta semifinal. Onia, Roleder, Lotichina y Netsiri por este orden. Aventando músculos las atletas por delante estos 60 metros. Con las cinco vallas que atacar de aquí al final de la prueba. Una carrera interesante, ya lo hemos visto en las series eliminatorias de esta mañana. Y aquí se han durucido mucho los registros después del resultado que ha deparado la primera manga. Hay que estar por debajo de ocho segundos para estar en la final. Arranca bien Onia, que va a encarar en primero o segundo lugar la primera valla. Sigue ahí Onia siendo primera, primera, primera Onia, primera, pues quinta. Creo que se va a quedar fuera Josefina Onia. Se ha venido abajo en las últimas vallas. Qué pena porque hasta la penúltima valla iba en primera o segunda posición. Y al final creemos que ha ganado Solomon. Debería ser Solomon, la atleta que venció en la calificación. Mira, 7'95". Bajando de los ocho segundos. Personal Best. Mejor marca personal para la británica. Y vamos a confirmar el tiempo de Josefina Onia, aunque efectivamente, como dice Amad... Creo que quinta Gerardo, ¿eh? Sí, 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 nos ha parecido ser quinta. Vamos a ver. 7'95 para Serita Solomon, la británica. Fíjate que Josefina ha hecho el mejor tiempo de reacción de todos. Con diferencia, ¿eh? Sí, 137 milésimas. Ahí va ya segunda, tercera y ahí pierde. Ahí, ahí, ahí. Los apoyos en el tercer y cuarto apoyo de los lisos. Ahí. Ahí. Onia quinta, 8'04". Bueno, pues una pena. Se queda fuera de la final. Teníamos esperanzas. Pero no va a ser posible. La caída de la holandesa Nadine Brokvinser por la calle 2. También fuera de combate. La repetición de la llegada con la victoria de Serita Solomon. Mejor marca personal, 7'95. Récord nacional igualado por parte de la finlandesa Nora Lothanetjiri. Con 7'98. Mejor marca de la temporada para Cindy Roleder. La alemana con 7'98. Y se mete en cuarto lugar la ucraniana Hanna Plotitschina. Con 8'02. Bueno, pues una atleta clasificada para la final por encima de 8 segundos. Habían quedado muy bien las tres primeras vallas Josefina Onia. Sí. Pero después se ha venido abajo la atleta española. Se queda fuera de una final en la que yo creo que tenía muchas opciones serias de conseguir un muy buen resultado. Sí, aparentemente yo creo que tenía muchas opciones de estar en la final. Bueno, jarro de agua fría para el equipo español.